Iván Duque, el empleado de Álvaro Uribe, creyó que iba a espantar a Vladimir Putin acusándolo de estar detrás de las inmensas manifestaciones cívicas en Colombia. El gobierno de Rusia está citando al embajador colombiano precisamente por estas acusaciones del sector de la defensa del gabinete de Iván Duque. Rusia no piensa dejarse en esta ocasión. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo estos videos. Invitaciones recurrentes a suscribirse, darle like si les gustó el video, compartirlo. Nos ayudan el doble. Gracias por toda su confianza. Iván Duque creyó francamente que iba a ser fácil tirar declaraciones por arriba y por abajo diciendo, mira es que es Rusia la que quiere desestabilizarnos, lo cual desde luego es un argumento que nadie creyó. El fin de semana vimos estas declaraciones que retomaremos en unos instantes, pero finalmente nadie se iba a creer que Vladimir Putin esté detrás de manifestaciones que se originaron por una reforma tributaria fallida de Iván Duque. Un intento verdaderamente vergonzante en una etapa tan difícil para el pueblo colombiano, para toda la América Latina, para todo el mundo. En momentos difíciles, Iván Duque intentando pasar una reforma tributaria que a su vez escaló por la enorme represión que ha hecho el gobierno de Iván Duque. ¿Cómo sigue la situación en Colombia hasta estos momentos? Bueno, una primera actualización podría ser Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el director, decía que habían recibido hasta ahora informes creíbles sobre 58 personas que han perdido su vida en Colombia desde que comenzaron las protestas. Desde luego, estas 58 personas, pues son la gran mayoría del pueblo, decía que ellos han confirmado 19, 18 manifestantes o personas que iban caminando y un elemento de la policía. Ellos tenían 19 confirmadas, 58 más. Se habla de otra cantidad impresionante de cifras que ha rebasado ya más de las 60. Lo cierto es que no hay todavía una cifra real, una cantidad impresionante, 200 desaparecidos. No se sabe en dónde se encuentran muchísimas personas, cientos que han requerido algún tipo de atención médica. Ha sido una de las represiones más grandes de Colombia en los últimos años a manos de Iván Duque. Que no se espera que la situación mejore, apenas el fin de semana estábamos viendo que hay más, estaban sumándose más personas. Ya cumple casi un mes en Colombia esta crisis que se encuentra. Entre viernes y domingo las autoridades informaron que habían perdido su vida un joven de 21 años y un elemento de la policía de 22. Dos vayan las edades jovencitos enfrentándose en Cali, unos bajo la orden de Álvaro Uribe, que fue el que dio la señal, hay que decirlo así. Y luego la ejecutó su principal operador, Iván Duque. Pero ellos tratando de ocultar, desviar la atención, querían culpar a Rusia. En Rusia veíamos estas declaraciones del 22 de mayo, el ministro de defensa colombiano acusaba a Rusia de ciberataques para avivar las protestas. Eso es lo que estaba diciendo en aquel momento el ministro de defensa colombiano Diego Molano. Esto provocó precisamente que la embajada de Rusia en Colombia rechazara completamente las declaraciones del ministro de defensa colombiano Diego Molano, que concedió dos entrevistas en las cuales acusó a Moscú de ataques cibernéticos para aumentar la violencia en el país latinoamericano. Pero no presentó ninguna prueba al respecto, es lo que decía esta información de RT, la agencia rusa. En el marco de una entrevista con el diario español El Mundo, publicada el 17 de mayo, Molano fue preguntado si hubo intervención extranjera en redes sociales para aumentar las protestas y dijo que los ataques cibernéticos que se han perpetrado vienen de Rusia particularmente. El tema fue abordado también durante la conversación con El Tiempo, publicada el 21 de mayo. El ministro señaló que 102 noticias falsas fueron detectadas durante las protestas y el 55% de ellas tenían como objetivo desacreditar a la policía. Hay información en las redes sociales de bastantes ataques y movilizaciones desde Rusia. Fue lo que declaró esto, inmediatamente el gobierno de Vladimir Putin le puso un alto a través de un comunicado de prensa, decía el gobierno de Vladimir Putin a través de la Embajada de Rusia en Colombia. La Embajada de Rusia expresa una profunda perplejidad por las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, señor Diego Molano, hechas en las entrevistas que ya hemos dicho. En particular, el alto funcionario colombiano respondió a la pregunta de si había intervención extranjera en redes sociales para azuzar la violencia, dice, citamos los ataques cibernéticos que se han perpetrado, vienen de Rusia particularmente. Rechazamos completamente esas declaraciones, tales acusaciones serias contra nuestro país que consideramos totalmente infundadas y no respaldadas por pruebas. Pruebas es lo que decía la Embajada de Rusia en Colombia. Pero esto ha ido más allá. El enojo de Vladimir Putin va, ahora me lo vas a demostrar. Están jalando, hablando al embajador colombiano en Moscú. La Cancillería rusa emitía este lunes 25 de mayo que han citado al embajador de Colombia, Alfonso López Caballero, para expresarle una sorpresa por las declaraciones infundadas y no confirmadas del ministro de Defensa. Este es el comunicado que estaban sacando ellos. Pero decían que la parte rusa subrayó, decían que citaron al embajador colombiano para reclamarle, para reclamarle tal cual. La parte rusa subrayó que habíamos propuesto en reiteradas ocasiones a nuestros socios colombianos a cooperar en el ámbito de mantenimiento de la seguridad internacional de la información. Si la parte colombiana dispone de la información confirmada sobre estos ataques cibernéticos y está interesada realmente en establecer de dónde provienen, para esto existen los canales oficiales de intercambio de la información y la respectiva infraestructura. En Rusia es de incumbencia del Centro Nacional para Incidentes Cibernéticos. Además, hace tiempo, los organismos competentes de Rusia enviaron un borrador de tratado de asistencia legal, pero la parte colombiana renunció a discutirlo. Exhortamos de nuevo a nuestros socios a responder a nuestros llamamientos para evitar la falta de entendimiento en un futuro. Citaron al embajador y le pegaron su buena regañada porque no puedes andar diciendo este tipo de cosas. Y es que Álvaro Uribe, se me va porque citas al verdadero jefe, perdón, Iván Duque, el presidente Iván Duque, no quiere finalmente que haya un escrutinio internacional a lo que hizo, a toda esta represión que ha estado teniendo. Estaba rechazando una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar lo que ha ocurrido durante el paro nacional. Esto se informaba precisamente el 24 de mayo. El gobierno colombiano rechazó este lunes el envío de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos para verificar la situación de los derechos humanos. La canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, se reunió con Almagro, el impresentable de Almagro, a quien expresó el rechazo colombiano a esta visita. Por el momento, obviamente, que es Almagro, no le importa mucho. Estuve citando que era lunes 25, en realidad estamos a martes 25 de mayo. Eso es lo correcto. Hay un diálogo en estos momentos entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro. Hay unos puntos de un preacuerdo que se dieron a conocer el lunes. El diálogo continúa este martes. Pero lo cierto es que si Duque quería culpar a Vladimir Putin, le están poniendo un rotundo alto. Se ha metido con quien no tiene que meterse. Y ya es la segunda vez porque hace poco hubo una expulsión de diplomáticos. Así que tarde o temprano, Duque también tendrá que rendirle cuentas a Vladimir Putin. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.